Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra madre, la Virgencita de Cacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandé Yar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandé Yar Añeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandé Yar Añeé del día de hoy. Como siempre reflexionamos sobre la palabra de Dios, nuestro estudio bíblico en una forma sistemática. Vamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos ahora reflexionando dentro de este estudio del Antiguo Testamento, Ñandé Yar Añeé, es sobre el libro del Deuteronomio. Estábamos estudiando el Pentateuco, en realidad los cinco libros que tenemos aquí que es del Pentateuco. Nosotros entramos de esta manera a estudiar este libro del Deuteronomio que es muy importante y ya estamos en el capítulo 33. En nuestra gran presentación, porque nosotros en este estudio bíblico, lo único que estamos haciendo es lo que le llamamos un estudio macro. Macro quiere decir grande, en una forma que pueda encuadrarse después las ideas principales, el mensaje principal que quiere transmitir cada uno de los versículos o capítulos o todo el libro en general a la comunidad, es decir, a la iglesia. La iglesia es entonces el Antiguazú, ¿verdad? Aopea vegola es la escuela de la mombeusegina, ¿verdad? Dejar su mensaje y decirnos bien, va a peña de yaras y se ñandé, o igual que sea ñandé. Pero para eso tenemos que mirar bien, ¿verdad? A dónde está apuntando cada uno de los elementos del mensaje. Y por eso decimos la macroestructura. Es decir, en una forma bien amplia primero, para después ir mirando los puntitos, por decir así, e ir profundizando. No tomar nunca la Biblia, por favor, en una forma literal, porque matar la Biblia es tomarlo en una manera literal. Es decir, como está escrito a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué está escrito? ¿Por qué está escrito? No, hay que mirar detrás de las líneas, ¿verdad? De los versículos, cómo se está escribiendo la Biblia dentro de una literatura oriental, tenemos que reconocer eso, que tiene sus géneros literarios. Entonces, es muy importante un estudio serio de la Biblia. Yo sé que algunas veces le atacan, ¿verdad? A la Iglesia como diciendo una cosa injusta, ¿verdad? Que la Biblia nunca permitió leer la Biblia, como si fuese que estamos inventando la Biblia, como que los protestantes están inventando la Biblia. Pero, por favor, la base y el elemento principal siempre ha sido la palabra de Dios, porque la Biblia, ustedes saben que se escribe dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. La Biblia es una reflexión, reflexión de una experiencia que se tiene desde Dios, es lo que te habla el Antiguo Testamento, todo el judaísmo, te está hablando de la experiencia de Dios, es la iglesia, es decir, es la comunidad la que reflexiona. Ellos van escribiendo sus documentos, su relacionamiento con Dios, religarse a su propia existencia, ¿verdad? Y después cuando comenzamos con el Nuevo Testamento, es la iglesia, es la iglesia, ¿verdad? la que reflexiona esa experiencia profunda con Jesús de Nazaret. Bueno, es que alguien va ahí detrás de Jesús y le va tomando nota como un periodista que va filmando o le va grabando los discursos de Jesús. No, no. La Biblia es un libro pedagógico desde una reflexión de la iglesia, la iglesia, la iglesia, la comunidad que reflexiona y que dice, mira, nosotros en este acercamiento tan profundo que hemos escuchado a Jesús dentro de sus prédicas, dentro de esa experiencia, más que prédica como doctrina, atención que esto es importante tenerlo en consideración, nosotros vamos reflexionando, luego en ese segundo momento nos vamos institucionalizando, ¿verdad? Porque se va pasando la doctrina, digamos de esta manera, porque toda institución después necesita una doctrina. Jesús en realidad no viene a traernos una doctrina, Jesús no trae doctrina, Jesús no trae más que enseñanzas profundas que después el hombre tiene que ir entendiendo de acuerdo a la situación concreta en que está viviendo, ¿verdad? Y es allí donde entra la comunidad y la comunidad que nosotros sabemos muy bien que en griego se dice eclesia, eclesia que quiere decir iglesia después, ¿verdad? O sea, eso es lo que quiere decir la iglesia, ¿verdad? Entonces no confundir la institución como lo esencial y fundamental, ¿a quién se dirige la Biblia? La Biblia se dirige entonces a una tradición y desde una tradición para mantener una tradición y entonces se dirige también a una comunidad que vive su propia tradición, ¿entienden? Este elemento es fundamental porque si no, si no entendemos, como se dice siempre, explicacio terminorum, nañan tendeino, eipa la ñañaña, ¿verdad? Entonces, como los protestantes decimos cualquier oro porque el Espíritu Santo me inspiró. Cada uno es libre, dice, de interpretar como quiere la Biblia. Esa es la barrabasada más grande que uno puede decir. Eso sí que es una barrabasada peor que uno puede decir porque esto se escribe dentro de un contexto bíblico, de una experiencia que se ha vivido que se reflexiona en la comunidad y en un tercer momento, atención, tercer momento se escribe la Biblia. Entonces, eso del famoso sola escritura, ¿verdad? de Lutero, hay que tener muy en consideración cómo, cómo hay que entenderlo. ¿Qué quiso decir Lutero, verdaderamente, cuando decía sola escritura? ¿Entienden? Porque entonces muchos toman sola escritura como diciendo tenemos que dejar la tradición, tenemos que dejar todo lo que te enseña la comunidad, tenemos que dejar todo, solo lo que está escrito ahí y peor todavía, de acuerdo a lo que vos interpretás y lo que vos decís. Eso es lo peor, lo peor. Como si fuese que nosotros estuviésemos inventando hoy, ahora, la pólvora. La pólvora se inventó hace 5.000 años y ya los chinos lo tenían, ¿entienden? Entonces, no es que vos hoy porque fuiste a leer dos, tres días la Biblia o hiciste un cursito ahí, no sé de qué cosa, pegaste con saliva algunos versículos y capítulos, entonces sos el gran entendido de la Biblia. No, por favor. No tiene que ser serio, si quiere hacer bien las cosas o si no, lo que estamos haciendo es justamente, como dice San Juan, estamos siendo los anticristos. Ya vinieron muchos anticristos y a qué se refirían los anticristos y justamente a los que dividían y salían de la comunidad y hacían sus propias sectas, sus propias iglesias. A eso les llama Juan, capítulo 1. Pueden mirar y leer muy bien esta carta, muy importante, ¿verdad? cómo Juan se dirige y habla de los anticristos, quiénes son verdaderamente los anticristos. Bueno, entonces, nosotros dentro de esta reflexión que estamos haciendo en el estudio bíblico, estamos estudiando del Antiguo Testamento todo el Pentateuco. Nosotros nos encontramos ahora en el quinto libro y ya estamos por terminar, es decir, lo que estamos por terminar es el Pentateuco. Después, vamos a entrar de una manera más directa y vamos a volver a hacer como un resumen y como una síntesis de esta primera parte de la Biblia que son los cinco primeros libros que tenemos, ¿verdad? al inicio del Antiguo Testamento. Tanak, le dicen los hebreos. Tora, Nebiín, Ketubín. Tora, Tora, son los cinco primeros libros que después en el Pentateuco es llamado así justamente al hacer la traducción al griego. Pentateukos, cinco rollos, entonces cinco libros. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este elemento fundamental que después nos va a llevar a profundizar también la teología. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe'e Antiguo Testamento. Estamos en el bloque de Ñan de Yarañe'e en que invitamos a laicos, sacerdotes, religiosos dentro de un trabajo pastoral tan lindo dentro de nuestra iglesia. Hoy nos encontramos hablando sobre una de las obras tan, tan llamativas, tan hermosas que han comenzado años atrás, ¿verdad? Con el padre José Sanardini, Monseñor Rolón y otros sacerdotes de la iglesia católica, salesianos también entre ellos, ¿verdad? Que se han comprometido seriamente en ayudar a los más necesitados. Hoy entonces seguimos un poco aquí esta entrevista. Vos decías que eras seminarista, que estabas en eso, que comenzaste y te entusiasmaste en esta obra y queremos saber un poco todo ese proceso. Estabas hablando un poco de la Villa Lombardía y después cómo se va desarrollando y cómo trabajaban, todo eso queremos saber. Exacto. Y mira, esa experiencia fue muy linda. Lo que primero hay que decir es que no había un libreto previo. Ya. No había. Se hacía todo y democráticamente nos reuníamos sí o sí semanalmente. Primeramente iban al seminario los demás, ¿verdad? Ya. Después se sumó también el Padre Rubio, Padre Sanarini, Padre Cleva y después otro compañero, un profesor Ramírez que tenía un colegio ahí cerca de la plaza, al lado de la plaza Italia. Él también formó parte del equipo. Después otros seminaristas también se unieron y entonces cuando estábamos todavía en ese año 83 en el seminario, todos los, todas las semanas nos reuníamos en el seminario. A veces salíamos pero desde allí nos reuníamos con... Usted todavía como seminarista y cómo ustedes intervenían sobre todo en ese trabajo que hacían con la gente. Excelente. Nosotros los domingos estábamos en la comunidad a la mañana hasta mediodía o pasado mediodía y fundamentalmente nuestro trabajo era animar a la comunidad. También había grupo de chicos también catequesia hacíamos con los jóvenes también y con los adultos las reuniones para poder ir buscando la solución a los problemas que se presentaban. Claro. Y se ha pensado ya en ese año formar que cada villa que se esté fundando o formando tenga un consejo vecinal. Entiendo. Un consejo vecinal que trabaje por el desarrollo integral de la comunidad. Ese consejo tenía que ser elegido o sea su función duraba un año y eran elegidos libre y democráticamente y nosotros como delegados que nos consideramos esa función hacíamos y les dio esa función como seminarista. Delegados en qué sentido? porque nosotros traíamos y llevábamos las inquietudes desde la villa hasta el equipo que se reunía también semanalmente y también de las decisiones del equipo nosotros también hacíamos llegar al consejo vecinal y a toda la comunidad en la base en la villa. Pero al comienzo hay que decir que al comienzo fue difícil en serio hay hay esa experiencia que la gente muchos no sabían participar no sabían respetar el orden la palabra no sabían pedir entonces estaba hablando una persona y entonces viene y ya ya petece pero no es que tenían mala intención era más por falta de experiencia por falta de conocimiento y claro de educación en ese sentido entonces esa era una de nuestros roles también nosotros de educar un poco a la gente de pedir la palabra de respetar de respetar aunque uno no hoy decimos respetar aunque uno no esté de acuerdo con la opinión de la persona no estoy de acuerdo con lo que decir pero respeto pero eso era lo que y se logró se logró pero lógicamente que llevó un proceso claro claro pero digamos que ellos sí o sí tenían que ellos tenían la obligación teníamos redactamos un reglamento interno el equipo y ellos tenían que nosotros eso otra vez le transmitían primero en la reunión de delegados en la reunión del consejo primero y el consejo estaba integrado por un coordinador general que era el encargado del trabajo comunitario y también de coordinar todos los trabajos después estaba integrado por una señora generalmente era señora encargado de la cuestión religiosa litúrgica de la catequesis todo eso un encargado del deporte otra la cuestión de religión otro es la parte de salud una señora siempre también una persona encargada de la parte de salud y bueno deporte religión salud construcción construcción era el coordinador creo que eran cinco integrantes cinco integrantes bueno entonces porque eran por familias no no las familias elegían en cada villa a cinco representantes de su comunidad y cada villa más o menos cuántas familias va variando Lombardía tiene cuántas familias treinta y cinco treinta y cinco cincuenta cincuenta y cinco cincuenta y cinco familia Lombardía Don Bosco tiene setenta Villa San José tiene veinticinco la más pequeña Villa Paicleva tiene cincuenta cincuenta Villa San Miguel tiene cincuenta Sofía Sofía tiene cuarenta Villa Santander tiene cuarenta también por ahí o sea María Silvia ahora tiene setenta ¿Cuántas villas más o menos son? Doce Doce los doce apóstoles Exactamente así mismo y entonces el consejo vecinal o sea nosotros con los delegados nos reuníamos con el consejo vecinal una vez por semana y primero se hablaba ahí y el consejo vecinal aparte de de organizar el trabajo dentro de la comunidad de el trabajo por la capilla por la construcción de la casa aparte tenía que también si había personas había un reglamento donde decía que había personas que por ejemplo estaba violentando las las reglas las reglas de convivencia comunitaria entonces esa persona se le percibía una dos tres veces y si no y si no no cambiaba de actitud de comportamiento esa persona tenía que salir en serio y hay experiencia en Don Bosco tenemos así sí hay en Lombardía también hay sí hay personas hay familia y hay por ejemplo el caso de borrachera y familia golpeada o inupá caso también hubo de robo no solamente en la comunidad sino que también en la comunidad aledaña entonces esa cosa por ejemplo no estaba perdonado porque estaba porque también buscábamos que las villas se integren a la población de tradicional porque también en limpio al comienzo decían ah villero y con malos ojos claro hago gente aragán hago cachaque asente hago gente perjudica entonces ese era no en todos pero en mucha gente de los pobladores antiguos era ese pensamiento entonces teníamos que nosotros en la villa demostrar que no era así no era así si bien había algunas personas porque como decía Monseñor Hacha y André estaba ya yo parado índeme verdad muy bien vamos entonces hablando de estas cosas tan interesantes verdad aquí que entran también dentro de esta experiencia tan linda verdad de lo que significa todo un proceso también de un trabajo alguien tiene que prender el fosforito alguien tiene que comenzar y es eso lo que tenemos que nosotros ir mirando en ese proceso la iglesia cuando comienza también con los primeros discípulos hace lo mismo verdad como se va formando la comunidad y como cada uno tiene que ir adecuándose poco a poco a esa comunidad y así vamos creciendo y ahí encontramos dificultades como estamos escuchando pero también cosas lindas vamos a seguir la próxima con esta hermosa narración y sobre todo con esta hermosa experiencia que ojalá hoy volvamos a hacerlo resucitar en nuestro país en la ciudad de luque la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 casi capitán vado ciudad de luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos en el año en el año de la palabra ñan de yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma zoom a través del id que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo ese que te da la paz en la conciencia el que te da la paz y la serenidad en la propia vida nosotros le llamamos confesión la confesión es ese encuentro del hombre con Dios del hombre consigo mismo y del hombre con los demás la confesión la confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación pero no es simplemente también reconocer la propia limitación sino que es decir desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas la confesión no solamente entonces nos da esa paz interior sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien el bien para los demás el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo soy el padre Víctor búsquenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram queridos amigos seguimos con Andeyara en el Antiguo Testamento estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio capítulo 33 vamos a centrarnos ahora después de haber hecho una introducción general y volver a tomar entonces el hilo de lo que nosotros tenemos que entender como camino para desarrollar bien y entender bien lo que es la Biblia ¿verdad? entonces cuando nos encontramos aquí en el capítulo 33 de las famosas bendiciones de Moisés aquí encontramos las bendiciones en el 34 ya vamos a tener la muerte de Moisés entonces ¿qué significa el capítulo 33 esto de las bendiciones de Moisés? y quiere decir que aquí antes de morir el autor sagrado dentro de su macroestructura de la Biblia y del Pentateuco está diciendo bueno todo lo que fuimos narrando todo lo que fuimos estudiando todo lo que fuimos conociendo cómo Dios cómo Dios se ha manifestado qué es lo que Dios había prometido cuánto le fue difícil cómo Dios les acompañó bla 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 tantas cosas que fuimos mirando ¿verdad? ahora entonces llegamos al capítulo 33 y dice bueno y ahora y ahora entonces vienen las bendiciones es decir con esto culminamos con esto concluimos nuestro colofón elemental la conclusión entonces de todo cuanto hemos transitado y hemos caminado durante toda la Biblia ¿verdad? y entonces eso es lo que nosotros encontramos en esta cuarta sección realmente del capítulo 33 al 34 es la última sección ¿verdad? y con esto termina incluso aquello que nosotros le llamamos el Pentateuco en la organización bíblica en su macroestructura entonces el cuarto título estructural ¿verdad? que comienza esta es la bendición esta es la bendición aquí cambia porque te dice el Berajá de parte de Dios con la que Moisés hombre de Dios bendijo a los israelitas antes de morir entonces introduce la sección final del Deuteronomio y esta sección final del Deuteronomio termina con este Berajá con esta bendición con lo máximo la oferta máxima en realidad el género literario habíamos dicho ¿verdad? en las clases anteriores ustedes pueden mirar las clases anteriores a esta de nuestro curso bíblico hablábamos de oráculos en realidad el oráculo es entonces en cuanto nosotros vivimos esto la promesa de Dios en realizarse es esta entonces así se va haciendo ¿verdad? entonces es casi medio condicional también ¿verdad? si vivimos esto entonces la bendición del Señor será si realizamos la bendición pero ¿por qué ese condicional el si hacemos tal cosa? porque justamente es como un colofón y como una conclusión final ¿verdad? entonces con esto el autor sagrado te está diciendo la bendición viene si es que nosotros verdaderamente todo lo que te estuvimos enseñando libro pedagógico todo lo que te estuvimos diciendo revelación de parte de Dios al pueblo y a cada uno de nosotros ustedes son capaces de vivirlo es decir en su comunidad son capaces de traerlo y de hacerlo presente y justamente porque ustedes se darán cuenta que en la medida en que ustedes realizan esa acción entonces ustedes también ahora tranquilamente pueden sentirse seguros ¿verdad? en esta gracia en esta fuerza del Señor de una vida auténtica y de una vida de gracia de parte de Dios y entonces esta bendición que encontramos aquí capítulo 33 comenzamos mirando ya hemos dicho algunas cosas estamos haciendo solamente un ayornamiento ponernos de nuevo al día para poder dar continuidad sobre todo nosotros seguiríamos después ya del versículo 6 en que aquí se le da la bendición como un oráculo a cada uno de los hijos que van pasando la lista ¿verdad? y que reciben la gracia del Señor el capítulo 33 está ocupado casi en su totalidad por el poema de las bendiciones bendiciones decíamos de Moisés y tiene gran semejanza con lo del Génesis 49 que contiene las bendiciones de Jacob ahí está antes de morir pronuncia en favor de sus hijos eso era Jacob con respecto a sus hijos aquí entonces ya Judá dijo lo siguiente se escucha Señor la voz de Judá y así va uno por uno que te va a hablar contiene estas bendiciones que se le da a los hijos tanto en el capítulo del Génesis como aquí en el Deuteronomio se trata más que de bendiciones decíamos de oráculos más que de bendiciones entonces por eso decíamos en una forma hasta condicional si es que se realiza entonces esto será para tu vida que se refieren a cada una de las tribus de Israel y reflejan su historia futura reflejan su historia futura estos oráculos del Deuteronomio 33 están enmarcados por una introducción que ya hemos visto y una conclusión que también veremos de carácter ímnico en las que se celebra al Señor como Rey victorioso de Israel lo importante es eso Rey victorioso de Israel hemos hecho el camino aquí concluimos el Deuteronomio entonces como terminamos y terminamos de una manera victoriosa de una manera triunfante en el poema la tribu de José aparece como la más importante la tribu de José aparece como la más importante solo al final se habla de sus hijos Efraín y Manasés José es el elegido entre sus hermanos favorecido con ricas cosechas y con poderío para el combate poderío para el combate aparece entonces ahí entre sus hermanos el elegido y bueno el oráculo sobre Judá ocupa solamente el versículo 33 7 y parece referirse a una época difícil para esa tribu que tuvo por lo demás tan gran importancia en Israel el 37 7 nos dice lo siguiente de Judá dijo lo siguiente escucha señor la voz de Judá y reintégralo a su pueblo él se defenderá con su mano y tú serás una ayuda contra sus adversarias que bueno entonces aquí posiblemente como te está diciendo es un momento difícil tal vez no te dice aquí directamente cuál pudo haber sido uno puede suponer en esa situación del exilio en esa situación del haber perdido la tierra en esa situación de una desestabilización política en que son atacados son vencidos son llevados como esclavos a la cuenta son llevados al exilio que no se va a sentir mal no solamente el que estaba gobernando el rey o lo que sea los que están al frente del pueblo o se sentían al frente del pueblo porque en ese momento ellos también pierden todo todo poder y yo no vale ya no sirve más ningún poder en ese momento cae en manos sobre todo si hablamos del exilio en manos de Babilonia sabemos bien entonces es Babilonia el que va a decidir el otro Yaguargaireí pero no servía Yaguargaireí ese que era rey ese que era no sé qué cosa que era su consejero que estaba ahí con el rey en la corte eso ya son Yaguargaireí desde ese momento en que entra es como en un golpe de estado si alguien viene ahí le saca a patar le saca a ese que está ahí como presidente evidentemente el que queda es él y el otro lo único que va a hacer es sacarle chutarle de ahí con todos sus ministros y con todo lo que le están ayudando a no ser que tenga por ahí alguno que quiera recuperar etcétera pero aquí nosotros notamos que no es así sino que aquí es verdaderamente un cambio radical y donde cada uno pone lo suyo volvemos enseguida con más Ñande Yarañee Antiguo Testamento en el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero Somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco es nuestra escuela templo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada Somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos todas las programaciones de ñandé yarañe tienen el apoyo de la fundación santa librada que es el sufrimiento el sufrimiento es una sensación consciente motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia en un dolor en una tristeza en un desespero ya sea por causas físicas causas espirituales causas emocionales todo nos lleva a un sufrimiento son situaciones o personas que me hacen perder la paz me hacen perder la alegría el gozo y la sensación también de plenitud ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? la mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado erróneo del origen del sufrimiento lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando que Dios me puso este sufrimiento y sin embargo jamás Dios que nos quiere tanto que nos ama estaría jugando con nosotros jamás Dios podría hacer esto con nosotros o acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios sin embargo tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento el sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación pero que por el contrario Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos pensamos casi siempre mal en todo momento porque siempre nos enojamos nosotros lo primero que hacemos es con Dios cuestionamos todo nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir sin embargo es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios si nosotros estamos enojados sufriendo o estamos frustrados no importa lo importante es entonces irnos hacia Dios hacer ese discernimiento hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook Youtube e Instagram nos vemos queridos amigos seguimos con Yandellar en Antiguo Testamento reflexionando sobre el libro del Deuteronomio estábamos presentando aquí este poema que es muy interesante nosotros estuvimos estudiando el 33 lo hemos leído hasta el versículo 5 vamos a volver a recordarlo un poco porque después del 5 desde el 6 7 etc en adelante comienza lo que nosotros le estamos llamando estos oráculos es decir como estos condicionales también para cada una de las tribus decíamos de Israel es una síntesis fenomenal y brutal que se quiere hacer al concluir el libro del Deuteronomio después de haber hecho todo un camino de los discursos de Moisés ahora entonces con este oráculo es como diciendo bueno a cada uno le comprometo en algo de acuerdo a lo que estoy viendo de acuerdo a esa visión que tengo entonces dice en el versículo 6 que viva Rubén y no muera aunque sus hombres sean pocos aunque sus hombres sean pocos de Judá dijo lo siguiente sigue todavía bueno ese es Rubén aunque sus hombres sean pocos bueno lo de Judá escucha Señor la voz de Judá y reintégralo a su palacio él se defenderá con su trono él se defenderá con su mano y tú mismo serás una ayuda contra sus adversarios eso es lo que le está diciendo entonces a Dios tú mismo serás una ayuda contra sus adversarios como que le está pidiendo directamente a Dios que se quede ahí que esté ahí no es que lo deje lo abandone y que ahora comience Judá a organizarse y a llevar como quiere su propia nación que tú Tumín y que tú Tumín y tu Urín estén con tu nombre de confianza con tu hombre de confianza entonces el Tumín y el Urín estén con el hombre de confianza porque el Tumín y el Turín el Urín es el que se echaba eran como los dados en realidad posiblemente ahora nadie sabe definir lo que era verdaderamente en qué consistía este objeto pero siempre aparece el Tumín y el Urín como dados que se echa a la suerte y entonces uno de acuerdo a eso interpreta que será un poco tu futuro que será un poco lo que va a venir el que pusiste a prueba en Masá y por quien litigaste junto a las aguas de Mérida está haciendo también un recuento de todo aquello que ellos fueron viviendo el que dijo a su padre y de su madre no los he visto el que dijo de su padre y de su madre no los he visto el que no reconoció a sus hermanos ignoró hasta a sus propios hijos porque ellos observaron tu palabra y mantuvieron tu alianza ellos enseñan tus normas a Jacob y tu ley a Israel hacen subir hasta ti el incienso y ofrecen el holocausto en tu altar bendice Señor su valor y acepta la obra de sus manos castiga las espaldas de sus agresores y que sus enemigos no se levanten más aquí entonces tenemos todo lo que viene a continuación como esta bendición que comienza desde el versículo 7 sobre Judas después dice dijo acerca de Benjamín ahora va a venir a continuación lo que le va a decir a este que es uno de los más pequeñitos el Benjamín el amado del Señor habita seguro junto a aquel que lo protege constantemente y habita entre los flancos de sus colinas eso entonces se refiere a Benjamín el amado del Señor el amado del Señor entonces esta tribu siempre amada por Dios protegida por Dios junto a aquel que lo protege constantemente entonces Benjamín también siempre es protegido es como la hija mimada entonces del Rey y luego aquí que siempre le está protegiendo por otra parte habita entre los flancos de sus colinas habita entre los flancos o sea está siempre cercano a ese poder a ese que le va a salvar es casi como una alianza como un tratado entonces las niñas tus ojos y al mismo tiempo siempre que lo están cuidando y lo están tratando bien después dice acerca de José veamos lo que le dice de José que el Señor bendiga su tierra que el más excelente que del don verdad que uno recibe en el cielo este es el don más excelente el rocío y con el océano que se extiende por debajo el océano verdad como que se extiende por debajo con los mejores productos del sol y sus brotes más escogidos de cada lunación con la primera y las primicias de las montañas seculares de la riqueza de las colinas están con fecundidad con la fecundidad de la tierra y con su plenitud y con el favor de que mora en la zarza que todo esto descienda sobre la cabeza de José que todo esto descienda sobre la cabeza de José sobre la frente del consagrado entre sus hermanos él es un toro dice primogénito a él la gloria sus cuernos son cuernos de búfalo con ellos enviste a los pueblos hasta los confines de la tierra así son las decenas de miles de Efraín así son los millares de Manasés bueno entonces se dan cuenta que uno a uno comienza a mirar un poco en una forma de oráculo o sea qué será cómo será cómo se va a manifestar en cada uno de estos que pertenecen a las tribus de Judá alégrate ahora dice acerca de Sabulón de tus salidas y tú y sacar en tus carpas ellos convocan a los pueblos en la montaña donde ofrecen sacrificios legítimos porque disfrutan de la abundancia de los mares y de los restos ocultos en la arena bueno se dan cuenta entonces cómo cada uno va pasando y le va diciendo como un panegírico como una situación como un oráculo ahora el versículo 20 dijo acerca de Gad que le está diciendo a Gad bendito sea el que abre campo libre a Gad tendido como una leona despedaza el brazo y también la cabeza él se atribuyó las primicias porque allí estaba reservada la porción de un jefe entonces él vino con los jefes del pueblo ejecutó la justicia del señor y sus juicios en favor de Israel también dijo acerca de Dan Dan es un cachorro de león que se abalanza desde Bashan así nomás en forma muy pintoresca y simbólica que usted está hablando y dijo también acerca de Neftalí Neftalí saciado de favor y colmado de la bendición del señor toma posesión del oeste y del sur ven a mí se había dicho que había quedado sin tierra bueno vengan aquí yo le doy entonces siempre se siente el hijo mimado el hijo acerca de ayer bendito sea ayer entre todos los últimos todos los hijos que sea el atrevido de una hermana y que bañe sus pies en aceite que tus cerrojos vean de hierro vivan sean de hierro y de bronce todos los cerrojos que nadie pueda entrar que nadie pueda romper y tu rostro dure tanto como tu idea entonces queridos amigos estamos así reflexionando el libro del Deuteronomio ya que al final de este libro capítulo 33 donde estamos mirando las bendiciones de Moisés para el pueblo volvemos enseguida con más Ñandillara Antiguo Testamento en el año de la palabra Ñandillara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma zoom a través del id que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán vado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos medicina ciudad del este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte dos mil veinte UPAP hacemos estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar papá francisco es nuestra escuela templo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos ¿qué es el perdón? es una de las cosas que siempre nos preguntamos no es fácil perdonar es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido no es una amnesia es antes que nada una actitud eso es el perdón es decir nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida pero sin embargo cuando volvemos a recordarlo esas ofensas ya no nos hacen daño es decir que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas la palabra perdón justamente significa ese regalo ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior si no perdonamos somos nosotros los que nos sentimos heridos vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida lindos pasajes en la biblia tenemos como dios nos ofrece su perdón y su misericordia el evangelista del perdón es san lucas allí encontramos tantas hermosas narraciones en que san lucas nos presenta esta misericordia y este amor de dios encontramos en el capítulo 15 dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a jesús se reunían con él porque querían escucharlo y uno de los primeros cuentos que jesús hace la primera parábola es sobre la oveja perdida ese pastor que va en busca de esa oveja perdida es decir que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que dios mismo nos está buscando ese caminar de dios hacia el pecador luego encontramos también el dracma perdida es tan pequeñita dice pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor que es intransigente y que no quiere perdonar soy el padre víctor búsquenos en nuestras redes sociales facebook e instagram queridos amigos seguimos con el antiguo testamento estamos reflexionando sobre el libro del deuteronomio aquí nos encontramos verdad cada uno de los pueblos que van pasando dios que va hablando con ellos les va entonces diciendo como un oráculo decíamos verdad que es lo que sucede ahora decíamos acerca de ayer bendito sea ayer entre todos los hijos que sea el favorito de sus hermanos y que bañe sus pies en aceite que tus rojos sean de hierro y de bronce y tu poder dure tanto como tus días eso le dice y es surún ahora y es surún no hay nadie como dios que cabalga por los cielos para venir en tu ayuda y por las nubes lleno de majestad ahí está y es surún y aquí está hablando no hay nadie como vos es una defensa que siempre se hace verdad y entonces no hay nadie como cabalga por el cielo para venir en tu ayuda y por las nubes lleno de majestad el dios de los tiempos antiguos es un refugio y sus brazos obran desde siempre aquí abajo él expulsó a tus enemigos delante de ti y ordenó extermina así Israel habita seguro la fuerza de Jacob en un tiempo apartado en una tierra de trigo y de vino cuyo cielo destila rocío entonces aquí también se dan cuenta es un poema muy interesante siempre en una forma positiva al mismo tiempo en que te está condicionando porque en la medida que se cumpla o que cada uno de ellos viva en este oráculo en la vida de ellos pero casi como una cosa que vendrá pero que depende entonces de nuestro pasado depende de lo que vamos construyendo o depende de nuestro presente pero que luego será pasado para que se pueda construir el venidero o sea el futuro que ahí en ese momento se volverá un presente o sea es un poco este juego espectacular incluso con el tiempo presente pasado y futuro el dios de los tiempos antiguos es un refugio y sus brazos obran desde siempre aquí abajo desde siempre el tiempo él expulsó a tus enemigos delante de ti y ordenó extermina aquí está entonces todo lo que significa pero te está diciendo que este es aquí abajo desde siempre aquí abajo y él expulsa a tus enemigos delante de ti y ordena y termina en el aspecto verdad que es bastante desafiante para cada uno entenderlo y comprenderlo es una buena exégesis así Israel habita seguro la fuente de Jacob en un lugar apartado en una tierra de trigo y de vino cuyo cielo destila rocío que poema más lindo habita seguro habitar seguro justamente por esa gracia de Dios la fuente de Jacob en un lugar apartado también la protección de Dios significa esto en una tierra de trigo y vino esto es fecundidad riqueza abundancia cuyo cielo destila rocío que es elemental y fundamental para Israel entonces ellos lo saben muy bien el rocío a la noche que moja en papa porque ahí es un lugar de desierto entonces uno tiene que pensar en todos estos detalles como Dios es tan grande dichoso tú Israel quien es como tú pueblo salvado por el Señor pueblo salvado por el Señor tú Israel él es tu escudo protector tu espada victoriosa escudo protector espada victoriosa tus enemigos te adularán pero tú pisotearás sus espaldas bueno esto también nosotros solemos reflexionar y solemos darnos cuenta y solemos ver como es un poco la riqueza de todo lo que significa el estructurar el mirar el entender cómo van pasando cada uno de estos pueblos qué bendiciones reciben de parte de Dios y sobre todo qué también les exige a un compromiso porque siempre tiene que haber un compromiso nosotros no podemos simplemente esperar 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 pero después en un momento exacto crucial elemental y fundamental no nos comprometemos como tiene que ser eso es un poco delicado y por eso tenemos que mirar por eso le está diciendo así Israel habita seguro Israel habita seguro la fuente de Jacob en un lugar apartado eso entonces lo tenemos como dice el antiguo testamento en una guerra en una tierra perdón en una tierra de trigo y de vino esta es la fecundidad esta es la abundancia donde está hablando de esto y te dice bueno aquí tenés tu tierra de trigo aquí de vino quiere decir que ustedes están haciendo bien las cosas aquí entonces tenemos elementos lindos que podemos celebrar incluso esa tierra tan linda que se escucha tus enemigos te adularán pero tú pisotearás sus espaldas tú pisotearás sus espaldas bueno eso entonces lo que nosotros estamos mirando así en una forma muy general aquí en el capítulo 33 del libro del deuteronomio es el poema final que está haciendo Moisés entonces el oráculo decíamos sobre Judá ocupa solamente un versículo 33 y 7 que habíamos ya dicho pero volvemos a repetir entonces dice de Judá dice lo siguiente escucha Señor la voz de Judá y reintégralo a su pueblo él se defenderá con su mano y tú usarás una ayuda contra sus adversarios entonces una profecía muy dura verdad para Israel y claro porque todos los profetas se acuerdan que eso luego Jesús dice ustedes los profetas ustedes los judíos que matan a los profetas destierran a los profetas a los profetas porque entonces el Señor aquí como que le está diciendo no atención desde aquí nosotros tenemos que entender muy bien lo que significa ese compromiso y es llevar adelante toda una comunidad es llevar adelante entonces eso que el Señor quiere porque el Señor a través de la palabra de Dios a través de la Biblia lo que nos enseña es a lanzarnos siempre hacia la comunidad desde una conversión cambio de mentalidad personal entonces queridos amigos les dejo por el día de hoy la bendición de Dios que descienda en su corazón en su familia ante todas sus necesidades el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén nos vemos la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñande 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 Ñande